Chau, abuelo! Chau, abuelo! ¡Aquí vamos, abuelo! ¡Obrera, obrera, 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 obrera! ¡Vengan! 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 ¡Déjame! ¡Vengan! ¡Chávez, Chávez! 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 ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez! 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 ¡Chávez, Chávez! ¡Chávez! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!